Porque Rodrigo y Vanessa también se fueron de cita y parece que Rodrigo ya se enamoró. Ya. Ya. La verdad la pasamos muy bien ahorita en esta cita. Estuvimos platicando, estuvimos riendo. Está rico. Y es un chavo también muy positivo. Yo soy una chica muy, muy positiva. Salud por eso. Gran placer. Me mostré tal cual soy. ¿Qué religión eres? Porque vi que traes a... Ah, tengo un rosario. Creo que es lo más importante para que ella pueda ver realmente con quién está frente. Pero si no voy al ejercicio. Me divertí mucho. Me di cuenta que es una chica divertida, simpática. Yo la comida china la como con el tenedor porque si no... Yo lo sentí súper, súper sincero. Para que no vamos a complicarse. Hubo muchas coincidencias. Le gusta mucho el vino. Le gusta el buen comer. Es un chavo muy, muy buena onda. Lo que tenga que pasar, aquí estamos. ¿Es en serio que todo eso pedimos? Cuando habló de la comida, me enamoré. Las verdaderas mexicanas comemos picante con comida. Linda, guapa, simpática, atenta. Cocina. ¡Ámonos! ¿Qué tal en una primera cita y enamorado, Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo, te aviso que vamos a tu resolución, ¿eh? Claro, bueno. Porque sigue muy entretenido con Vanessa. Menos mal que están muy platicadores. ¿Sí? ¿De verdad ya te enamoraste? No, porque ella dijo que cocinaba. Como yo nunca en mi vida ninguna chica me cocinó, o cuando cocinaron, cocinaban más o menos, dije, yo también me enamoré. Porque ella ahí se cocina muy rico encima. Entonces dije, me enamoré. Ok, te conquistó por el estómago. Sin haberte cocinado todavía. Sin haberte cocinado todavía. ¿Ve? Por la idea. Por la idea. Entonces, Rodrigo... Y no sé, yo iba caminando hoy y vi algo tan lindo. Y dije, ¿se lo voy a contar? Sí, sí. ¿Qué tal? Regalito y toda la cosa, ¿eh? ¿Es en serio? Dice Vanessa. Sí, sí, es en serio. Es en serio. Es en serio. Mira lo que te trajo. Así que... No sé, nos vamos a otra cita, ¿te parece? Sí, sí. Muy bien. ¿Te gusta que te den este tipo de detalles, Vanessa? No, estoy llorando. Qué hermosa. Estaría bueno que a lo mejor en esta cita le cocines, a ver si... Ah, por supuesto. A lo mejor y ahora sí lo enamoras. Ahí va, ahí va. No. Sí. ¿Cómo no? ¿Otra cita? Otra cita, sí. Muy bien, pues tenemos otra cita, señores. Otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! De seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.